Miren, ustedes están viendo, ahí está, miren, Sarafe, Jor, eso, es joyería. Miren, aquí está otra. Vamos a ver. Miren. Miren, aquí está. 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 ah chiquinita miren nomás por esta la acepté por este maletín y por este pero vamos a ver que no se caiga en la caja vamos a ver a ver que nos traen de bueno por eso la acepté nomás ah no ok oh no pues esta bueno el beliz este cuando vaya para México miren cuando vaya para México esta nuevo miren esta nuevo el beliz esta nuevo verdad si ah no esta tan mal entonces no me equivoque miren este miren aquí esta la otra esta bonita esta nueva es la cobijita de car si ven también miren si miren esta cobijita pues no tuvo tan mal entonces esta chiquita como les digo yo yo mas que nada la agarre por esa misma razón porque como hemos estado comprando y de hecho ya compramos ya compramos otra bodega esa creo que le salio como a casi 200 dólares y ese viene el próximo video de esa esa si esta grande tiene cajas de hondipo pero todavía no apenas apostamos hora pero no hasta mañana vamos a ir a levantarla ahora no mañana la levantamos y yo creo que para la próxima vamos a subir el video pero si ok miren la marca se llama gama gama no se que si sea buena no se si sea buena marca pero bueno para irme de viaje si miren creo que están mejor las llantas que mi troca chingajo jejeje ahí esta la mujer la mujer anda limpiando anda limpiando la troca miren aquí esta otra igual esto es igual miren lo mismo de allá miren miren de de cars es la misma es lo mismo esta bien no esta mal esta bien no esta mal esta borrerilla es que nosotros debiéramos comprar como 14 a lo mejor 13 o 14 bodegas por ahí anda y pues decidieron pasarnos esta miren aquí esta otra no se que sea esto miren ah wey y esto que es miren oh este es como del cuerpo humano miren ok miren ok es todo lo que uno tiene ok estamos viendo que ah esto es un puro documento como que yo pienso que esta gente eran doctores o no se que serían pero miren esto no son puros papeles de esto del cuerpo de las personas de uno oh ahí dice binders si es eso miren este libro también igual miren está nuevo miren miren está nuevo este ya ok ok ahí les voy ahí estamos ok ahorita ahorita le ayudo a mi mujer vamos a ver aquí dice que aquí dice que tiene viciars viciars y libros vamos a ver vamos a ver ok let's see vamos a ver miren está muy sucia la fe oh miren lo que está aquí miren una pelota miren oh miren qué es esto GPS no 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 es GPS miren 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 está nuevo sabe qué será los que los que sepan para qué sirve esto por favor comenten por favor comenten a ver qué es vamos a ver vamos a ponerlo para atrás vamos a ponerlo para atrás vamos a ponerlo ok esto miren esto es papel miren no es tan nuevo miren miren aquí están dos cajitas miren es joyería vamos a ver vamos a ver ah qué es esto dice que es joyería ah chinga joyería miren ustedes están viendo ahí está ahí Sarafe Joe eso es joyería miren aquí está otra vamos a ver miren 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 esto que es miren que es joyería necesito checar ¿sabe qué tipo de joyería será esto? miren 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 son joyas miren miren estaba aquí miren 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 esto ok esto 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 es una libreta papeles miren miren más papeles y más papeles ok una llanta para hacer ejercicio ah no una pelota para hacer ejercicio miren aquí hay más papeles sí y papeles y está llena de papeles miren sí puro papel ok ok ustedes ya vieron aquí ahm ok esto ya lo vieron ok ¿dónde? dejé las joyas ¿dónde? en la bolsa esa ahí no ok miren aquí están las joyas eso bueno ok ya lo vayamos aquí está una caja no sé qué sea yo creo que es zapatos sí son zapatos y sí están vamos a ver ahí están pero están usados ok ok están usados ok ahí está ok aquí está una libreta ok bien aquí están otros zapatos están sucios pero bueno ahí está ok aquí están dos para la navidad ya están viejitos ¿ya? perdón pues dos ok bien esto no sé qué será ah no tiene chingadas miren son teléfonos que tenían pero no no los tiene ya perdimos aquí no los tiene aquí está otra igual pero también está igual sola miren no los tiene no los tiene ok aquí están en papeles igual como si fueran deductores miren lo mismo esos son papeles también hay un poquito para que aquí está otra caja de zapatos y si los tiene ven ahí están ok aquí están un libro ahí se nos funciona son libros estos son puros libros de 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 medicina son libros de medicina puros libros de medicina esos no aquí están creo que estos son vamos a ver ok hay libros si son puros libros estos esos son puros libros ok esos son puros libros yo creo esos son puros libros déjenle le voy a ayudar a mi señora voy a echar esto ahorita le voy a ayudar y ahorita voy a regresar para esto ok ahí está ok vamos a ver aquí está otra cosa cosa esto es de es del libro también es de esto puro leer es puro libro ve es puro libro eso es puro libro vamos a ver esta otra estas son puras esferas como para navidad creo yo mira mira si ven ven puro para navidad si estas se venden ah mis muchachas ellas vendieron cuando en navidad vendieron muchas de estas pero las venden por paquetes no crean que sueltas por paquetes las venden a dólar creo que daban como de 10 esferas más o menos por un dólar por ahí anda ellas son las que saben más pero si ellas las vendieron vamos a ver este maletín si bro ojalá y tenga algo se siente pesado vamos a ver ah uuuh adentro de este maletín está otro maletín vamos a ver otro 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 bien vamos a ver y adentro de este que ahora ah si aquí ya adentro de este ya no hay nada aire jeje aquí mira mira ahora si tu curiosa esta bien ok vamos a ver no tiene nada vamos a ver aquí igual esta la compran mucho los niños para la escuela mira porque acá no es como tan mal si valió la pena venir por en una hora jeje por esto me salió un maletín bueno nuevo este el que está aquí arriba el pocito está poquito dañado mira poquito aquí está pero pues no sé yo creo estos se venden mucho se venden bien baratos mis muchachas los han llegado a vender como a 5 dólares y los más grandecitos a 10 dólares pero están en buen estado ese como que unos 5 dólares yo creo lo van a salir vamos a ver esta caja no vamos a ver ok este es puro cuadro son puros cuadritos estos puro cuadro estos otro ve ah no este ya son cuadros de privado privado pero eso ya no esos son privados ahí te vamos ok solo nos queda estas dos cosas ahí te vamos ok una carpa una carpa una silla esta es carpa papel controles libros una vequeadora pero esta es vequeadora de carro miren y esta es como si fuera un dish no esto no ok en este aspecto a lo mejor esta bien este en las joyillas y esto esta bien ya perdió un pago lo del gas es lo que lo que lo que viene para acá por el gas ok ahí está vamos a ver este otro vamos a ver este otro y aquí tenemos puro juguete puro juguete puro juguete puro juguete se pueden darte es puro juguete patinete patineta ok es puro juguete ok es duro juguete ok si es duro juguete ya no puedo cortito el video porque pues el tamaño tamaño este este storage creo que son como estamos hablando como que es de 5x5 este de grande pero bueno esto es todo lo que lo que les pudimos traer ahora porque como le digo yo fue regalado y dije casi no me gusta me han mandado varias veces que me regalen me regalen pero no me gusta agarrar porque pues pienso que todo lo que te van a dar es por algo por algo que no hay nada valioso en este caso pues nomás me tocó como dos joyillas pero no sé si serán verdaderas pero de ahí en fuera pues ya vieron lo que nos tocó el Beliz y eso de Perú cuando le digo yo de Perú una hora que vengo de allá de mi casa para acá de Perú para las me la voy a arriesgar y aparte todos los juguetillos esos sino que los regalen a los niños no sé mis muchachos son los buenos no se les olvide por favor suscribirse comenten compartan denle like y por favor por favor comenten y compartan que todo eso es lo que nos ayuda a pues si a levantarnos más y este se los pidamos creo que es todo por hora esperen la otra bodega que compramos esa nos salió en 200 dólares esa va a salir primero este video después de este video va a seguir aquella bodega son 200 dólares lo que gastamos en esa se ve grande hay muchas cajas como de fondipo les estoy adelantando un poquito ok esperen esa ni yo mismo sé porque ahora es que hora es martes no si ahora es martes martes estamos hablando es martes permítanme permítanme miren ahora es martes ahí está febrero 20 ahí está ahora es febrero 20 son las 3 58 ven nosotros nos acabamos de ganar esa bodega hora ahorita pero ahorita ya no la hacemos mañana vamos a ir para allá mañana vamos a recoger y de aquí vamos a hablar casi todo el día entonces estaríamos hablando que para viernes o jueves por ahí está el siguiente video y de allí creo que ya vamos a seguir este las muchachas creo que van a seguir poniendo garaje o si tenemos chance vamos a tratar de ir a la pulga este fin de semana a ver que pero les estamos adelantando esto ok bueno creo que ahora si es todo por favor compartan comenten y denle like y este y por favor por favor pongan comentarios 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 ya sea buenos o malos lo que no sea nos manden saludos les mandamos saludos a todos también y por cierto a todos los suscriptores que nos están apoyando porque yo sé allí nos mandan este varios suscriptores que si son o sea tan todo video que ponemos y video que ellos nos mandan los buenos deseos bendiciones para todos ustedes también y para también en general para los que suscriptores también se los mandamos muchas gracias por todo como siempre los hemos dicho esto es un solo hobby para nosotros este yo lo hice porque porque mi muchacha me dijo es un video un video así así ok también lo hice pero el primer video creo que fue como el primer o segundo video lo hice y creo que el segundo video se levantó y ahí me dijeron miren papi así 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 por eso es que sigo haciendo videos y esperamos 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 que les guste nuestro contenido y por favor háganos ese gran favor ok es todo creo que es por el estado por ahora y les mandamos bendiciones a todos a todos de donde nos están viendo adiós ya te pusieron a barrer ya te pusieron a barrer ya te pusieron a barrer no tengo que ayudar grande te lo voy a dejar yo aquí este porque está muy chiquito este va ¿me estás grabando? si no manches miren me agarró con la mano aquí en la masa mi muchacho y lo mucho que estoy impuesto a barrer y me miran los familiares y van a decir se te cae se te andan a caer las manos ay no se crean no 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 todo el tiempo le ayudo a mi señora ahorita este muchacho me encontró regularmente yo le ayudo así pero nunca me hace esto él no sé ahorita qué pasó ahorita me agarró de espaldas pero bueno si ahí a veces le ayudo a barrer bueno creo que ahora sí entonces ay me despido de ustedes igual hasta pronto ya estoy avergonzado gracias